Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad Ay, no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal Porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal Pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no saben qué te pasa, pero ya se te metió en el alma Lo miro, mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo Tú eres, yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre Baby, ¿quién diría que de mí tú te enamorarías? Fui tu confidente el que sé que tú más sabías de ti Pero a quién quieres mentir, tu molde se perdió, solo te hicieron conmigo En nuestra historia solo hubo un mínimo error Ser tu confidente y meterle al corazón Pero te hablo claro y quiero estar contigo Podríamos hacer amigos solos en la habitación Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal Porque te conozco, porque reconozco, ese no fue nuestro plan Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma Tu amigo, mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo Tú eres, yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre Si tú estás certita, siento no sé qué Contigo se me acelera el corazón Y cuando te alejas pierdo la razón Quisiera vivir contigo, vaya pues En nuestra historia solo hubo un mínimo error Ser tu confidente y meterle al corazón Pero te hablo claro y quiero estar contigo Podríamos hacer amigos solos en la habitación Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma Tu amigo, mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo Tú eres, tú te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo Por siempre, solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma Tu amigo, mi princesa, mi amor Yo no sé qué va a pasar Pero sé que pongo en riesgo Nuestros días de amistad Yo no sé qué te pasa, pero ya se te metió en el alma